El fin del Ramadán es la gran fiesta que cierra el mes del ayuno y da la bienvenida al décimo mes del calendario lunar islámico. Este es el día en el que familiares y amigos se reúnen tras 30 días de abstinencia para ofrecerse regalos, dulces y disfrutar de una convivencia. La comunidad musulmana del campo de Gibraltar, cerca de 40.000 ciudadanos, celebra el final del Ramadán con el último Eid al-Fit, fiesta de romper el ayuno, que se prolonga durante tres días. En Algeciras, la jornada de hoy ha comenzado a las ocho y media de la mañana con una oración colectiva en el Llano Amarillo, donde se han concentrado cientos de personas en el rezo que pone fin al Ramadán, que comenzó el 12 de marzo. Pero además de festejar, la comunidad musulmana también trabaja para ayudar a las familias que más lo necesitan. Cabe destacar la labor que se realiza en los diferentes centros islámicos y mezquitas de la comarca con el objetivo de llevar a cabo una asistencia social y educativo-cultural. Así, se reparte comida para garantizar alimento a todas las familias, se imparten clases de árabe, de español y alfabetización, y también aprendizaje del Corán.